La ilustración representa la luz del mundo. El pie izquierdo lo tiene puesto sobre la cabeza del enemigo. Lleva sus lomos ceñidos de tres brillantes estrellas y tiene colgando una espada aguda. Su mango prueba que este poderoso príncipe aparece ahora con un nuevo carácter. Otra vez se muestra que es el cordero que fue inmolado, porque en esta espada hay la cabeza y cuello de un cordero. En su mano derecha hay una porra y en la izquierda sostiene la prueba de su victoria, la cabeza y la piel de un león rugiente. Nos preguntamos maravillados ¿Quién es este? Según cita Jeremías 30.21 y los nombres de las estrellas nos dan la respuesta. La más brillante, A de alfa, en el hombro derecho se llama Betelgeuse, que significa la venida de la rama o retoño, que aparece en Malaquías capítulo 3 y versículo 2. Ya sabéis quién es el retoño en la Biblia, ¿verdad? Es Cristo. La segunda B, Beta, en el pie izquierdo es Rigel o Rigol, que significa el pie que aplasta. El pie está levantado y puesto sobre la cabeza de un enemigo. Aquí veis la ilustración que aparece en el libro con el dibujo siguiendo la la perspectiva de lo que se veía o se describía en esa constelación, con el nombre de cada estrella. Además veis alrededor otras constelaciones que tienen que ver con un mensaje específico que se estaba dando al hombre ya en la antigüedad. Y que nosotros, por tontos, por vivir en ciudades donde no vemos ni jota de una estrella. Bueno, depende, hay personas que aún tienen privilegio ver algunas, nosotros tenemos ese privilegio, pero ni mucho menos como estar en pleno campo, en un lugar oscuro, porque el evangelio estaba plasmado allí, el evangelio de la salvación. Pero sigamos. Aquí ya veis precisamente la espada, el cinturón, el brazo, todo, ¿no? Dice que tiene el pie así como para aplastarlo. De modo que el nombre de la estrella nos describe el acto. ¿Recordáis qué se le dice a los primeros hombres? ¿Qué iba a hacer alguien en la historia? ¿Qué aparece en Génesis 3.15? Tú pisarás en la cabeza, ¿no? Y ella te irá en el calcañar. Ajá. O sea que se está describiendo ya algo que sería precisamente el pisar al enemigo. Impresionante. La tercera, en el hombro izquierdo, se llama bellatrix, que significa que viene rápidamente o destruye. Bueno, más claro no se puede ser, ¿eh? El nombre de la cuarta estrella, una de las tres del cinturón, nos vuelve a la historia de su humillación, alnitak, el herido. ¿Quién fue herido? Si no Jesús. De modo similar, en la pierna derecha es saf, herido, la misma palabra usada en la profecía de Génesis 3.15, uniendo así a Orión con ella. Como Ofiuchus, tienen una pierna herida, mientras que con la otra está aplastando al enemigo. Esto es confirmado por otras estrellas no identificadas. Alray, el que aplasta, que quebranta, como en cefeo, y tabit, en hebreo, que significa el que pisotea. Otros nombres se refieren a su persona. En árabe tenemos al-yausa, la rama, al-jebor, el poderoso, al-mizram, el que rige, al-nakjet, el príncipe, nifla, en caldeo, el poderoso, nux, en hebreo, el fuerte. ¿Recordáis el texto de Isaías, haciendo referencia a quien sería Jesús, que dice algo como este adjetivo? Fuerte. Dios fuerte. Algunos nombres se refieren a su venida, como Betelgeuse y Bellatrix, como se indicó. Eka, en caldeo, significa venida, y Meisa, en hebreo, el que viene. Este es el testimonio acumulado de las estrellas de Orión, testimonio que fue luego escrito. El príncipe de gloria, herido antes por nuestros pecados, se levanta para liberarnos. De esta redención se canta. Jehová saldrá como un valiente, y como hombre de guerra despertará celos, gritará, voceará, se mostrará fuerte contra sus enemigos. Desde mucho he callado, he guardado silencio, me he contenido. Daré voces como la que está de parto, resoplando y jadeando juntamente. Este texto se habla en Isaías 43, versículos 13 y 14. Vaya descripción. Y, por cierto, algunos se preguntan, ¿cómo es que Dios no interviene? ¿Cómo no interviene? Dios tiene su momento para intervenir de un modo claro en esta vida, en este mundo. Y además, ¿con qué voz va a intervenir? Entonces se dirá a su pueblo, fijémonos en la estructura y belleza de esta verdad. Y ahora, una vez más, aparecen los quiasmos. ¿Sabéis? La Biblia está escrita de un modo, tanto en general como en sus libros, por quiasmo. Quiero decir que la parte extrema de cada uno de los textos, o sea, el principio y el final, se va correspondiendo hacia adentro, en forma de equis, y cruzándose. Como una cruz, vamos. Sí, cruzándose. A, levántate. B, resplandece, porque ha venido tu luz. C, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Como vendrá, ¿eh? Recordáis. D, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Vuelve a repetirse D, y oscuridad las naciones. Ya veis que es lo mismo con otras palabras. C, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. B, y andarán las naciones a tu luz. A, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levántate. Este es el texto de Isaías 60, del 1 al 3. Esta es la gloria de Dios, que los cielos declaran constantemente, según el Salmo 19, 1. Es simétrica. Totalmente. Esta es la forma de escribir de los que decían que eran catetos, muchos de ellos que escribían la Biblia. Pero es la forma de escribir de unos que era el año 2000 a.C. y otro que era el 70 d.C. Pues ya veis. O sea que la simetría de los masones también está sacada de la Biblia. Por supuesto. Pero la inspiración divina es muy clara cuando gente, que algunos de ellos eran gente muy humilde, como campesinos, y cuando escribían también, ya veis lo que llegaban a hacer. Si esto no es inspiración divina, ¿qué es? Pero además todo da un mensaje. Hablan del día bienaventurado en que toda la tierra será llena de su gloria. Nos cita Números 14, 21, Isaías 11, 9. Cuando la gloria del Señor será revelada y toda carne le verá, según Isaías 40, 5. Como ahora vemos la gloria y la hermosura de Orión. Pero junto a esta gloria que traerá la luz, habrá el que los malvados, según dice el Señor, serán destruidos con el resplandor de su venida. De aquí que el capítulo final del cítara, etcétera, etcétera. Ahora ya nos habla de lo que posteriormente encontraríamos aquí. Si después de ver todo esto, conocer estos nombres en sus lenguas más antiguas, que ya la humanidad tenía estos nombres puestos sobre estas estrellas, en distintas culturas, ¿de dónde provenía todo esto? Nadie se plantea quién le puso el nombre a las estrellas. La Biblia nos lo decía que fue el mismísimo Señor. Porque allí nos daba el relato de todo el plan de salvación del hombre, puesto en las constelaciones del cielo. Adán y Eva lo deberían conocer muy bien y así lo transmitieron a los suyos, durante generaciones. Se aprendieron el nombre de todas las estrellas. Con su supermemoria no era tan difícil. Pero ya veis, después la Biblia lo que hace es, en cierto modo, plasmar sobre algo lo que estaba en los cielos. Lo que es arriba es abajo, una vez más. Si después de ver todas estas cosas, nadie se queda impresionado o está muerto o no sé qué tiene en la cabeza. Pero los mismos nombres de las constelaciones nos daban, en este caso la de Orión, unas nociones y unas connotaciones a los textos bíblicos tan impresionantes, que vemos esa correlación total, que sencillamente nos lleva a pensar qué magnífico es Dios. Qué grande es Dios para hacer todo esto. Que, curiosamente, los científicos que no creen en Dios, ¿cómo pueden llegar a explicar? ¿Cómo pueden llegar a explicar esto? Pues nada, que expliquen lo que quieran. Pero los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos estaba diciendo que Jesús volvería después de todo un proceso, que las constelaciones nos hablan. Y que la Biblia, por supuesto, nos habla. Y Orión es muy clara. Esta constelación nos está diciendo que Jesús vuelve, rápido y pronto. Orión, cielo, tierra, arriba, abajo. Nos anuncia la segunda venida de Jesús. En fin. Vamos a ir terminando. Si aún tenemos tiempo para la grabación. ¿Sí? Vale. Sí, tendremos tiempo. Arriba, abajo, ya lo sabéis. El capítulo 1 de Apocalipsis. Una vez más, nos vamos a dar cuenta como en la Biblia se nos estaba diciendo lo que hay arriba con lo que conjunta abajo. Leamos todo el capítulo 1. Por ahora le vamos a coger unas significaciones creo que más fuertes que un tiempo antes de saber todas estas cosas. Ya sabéis que el Apocalipsis significa revelación. Es cuando el apóstol Juan está desterrado en la isla de Patmos y allí el que es su Señor Jesucristo mismo cuando ya fue al cielo después le muestra en visión todo lo que él después va escribiendo. Vamos a ver cómo empieza el libro. El rollo. Nunca mejor dicho, el rollo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Una vez más, Juan es el que escribe y ya veis que hace como si no fuera él de hecho. Siempre esa humildad. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El del retorno de Jesús. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Ya vais a ver que el siete vuelve a surgir. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Hace referencia a Jesús. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mirad como ya va enlazando una serie de conceptos que hemos ido viendo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, los que le crucificaron, los que lo juzgaron, van a resucitar especialmente para ver ese retorno de Jesús y volver a caer fulminados. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Está refiriéndose a él como el Eterno. De la Santa亞. ¡Soscríbete al no! Gracias por ver el video